Vale, dale, eso, cortó, dale, dale, aquí, dale, eso, trabajarla de esta parte, dale, ahí está, saca el pie del centro, dale, cinco, dale, dale, tanque, dos, dos, llená, fiestas, vamos por el centro, vamos por el centro, dale, dale, tres, dale, eso, 4, 1 más. 1 más. Dale, dale. Vamos. 1, dale. No levantes el segundo golpe. Dale, dale, dale. 3, dale. Seccionar bien la planta de 2, dale. 1 más. Dale, 1, sal que te arriesga. 1, dale, sal. Dale, pega con el centro. Lucha la paleta. Ahí va. 3, 2, 3. Dale, dale, dale. 4, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Sigue. Descanso. 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.